El personal Belén o Mayoreo ya está listo todo, generalmente para aquellas personas que de una u otra manera van a honrar a sus difuntos, a sus seres queridos. Algunos lo hacen con flores, otros lo hacen con coronas. Hay algunos que también llevan comida, pero vamos a hablar aquí con el amigo. Buenos días, mi amigo. Mucho gusto. Usted es el encargado, usted nos va a detallar, por ejemplo, nos va a ir enseñando qué cuestan las coronas, los arreglos florales. Sí, buenos días. Tenemos aquí en Amargamal, Belén, lo que es la corona, las flores y varios accesorios. Tenemos las flores de 35 lempiras en adelante. Por ejemplo, agárreme una flor de 35 para que, como decimos, el marchante la vea. ¿De este estilo? A ver, ¿de este estilo? ¿De esta cuesta 35? De 35. Los arreglos de 100 lempiras en adelante. ¿De esta cuesta? Esta le vale 100 lempiras. ¿100? ¿Vémosla por acá? A ver. De esta sí, 35 lempiras. De estas palmitas así. Enséñemela para que la gente que ve el noticiero hoy mismo. Esta 35. 35. De esta sí, 100 lempiras. De esta sí, 150. ¿Esta 100 lempiras? 100 lempiras. ¿Y esta cuesta? 150. 150 lempiras. Ahora, 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 véngase para acá. Por ejemplo, aquí, mire, viene la señora. Por ejemplo, este arreglito. De este sí, 250 lempiras le cuesta. ¿250 lempiras? De esta sí, 350. Este cuesta... 350. 350 lempiras. Y hay otros precios más accesibles también. Ahora, por ejemplo, voy a tomar esto para que usted me diga. Aquí tenemos este. De este sí, le viene variado. Vienen dos. Hay de 60 y de este sí, 220. Pero es la rebaja. Por ejemplo, si hay alguien que quiere que usted le haga algún arreglito especial que dice, mire, quiero combinar esto con esto y otras flores más y una corona más, ¿ustedes se lo pueden hacer el arreglo? Sí, se lo hacemos y le damos un precio accesible. Por ejemplo, ¿qué precio sería? Serían 200 lempiras, 180, depende de la bolsa de la persona.